El proyecto en el que estamos trabajando actualmente es el proyecto del radar S3TSR. S3TSR es el nombre del nuevo radar de vigilancia espacial que ha desarrollado Indra. Actualmente en Indra estoy trabajando en el proyecto FCAS, el Future Combat Air System. Trata de desarrollar lo que será el nuevo sistema de combate aéreo entre Francia, España y Alemania. Este radar se encuentra ya en operación en Morán de la Frontera, en Sevilla, aquí en España. Hay una primera versión del radar ya, como digo, operacional y es capaz de detectar ciertos números de residuos espaciales, los que tienen cierto tamaño, pero aún no es capaz de detectar objetos más pequeños. Es un proyecto completamente trinacional. El día a día es, bueno, siempre es trabajando todos los pilares y todos los desarrollos tecnológicos, entonces, en conjunción con otras empresas europeas. Y realmente estamos diseñando no solo lo que es el germen, porque ya estamos desarrollando la tecnología en sí, de lo que será la tecnología más avanzada en materias de defensa en Europa ahora mismo. Posibilidades de futuro que tiene este tipo de producto. Posibilidades de futuro no solamente en la evolución del radar español, del radar S3TSR español, sino porque este producto está siendo demandado por muchos otros países que quieren tener esta capacidad y van a querer implementarla. A su vez, los sistemas SST son la clave para la protección de la infraestructura espacial. Conocemos por infraestructura espacial el conjunto de satélites que están en operación en el espacio. ¿Qué destacaría de trabajar en Indra? Pues yo creo que lo primero que destacaría es la oportunidad de trabajar en los proyectos en los que estamos, como en mi caso el tema del EFCAS o los de ciberconciencia situacional, que he podido estar en el pasado. Y, cómo no, el gran equipo de personas con las que trabajamos día a día, de todos los departamentos y ciudades por España. ¡Gracias!